Música 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 Ese es el líder Ese es el líder Tengo bala, tengo pistola Y me hago un arco Un arco es automático A ver Bala de pistola, tiene una pistola por ahí Una pistola Una pistola Estaba aquí todo en mitad del Kloy Y el Kloy me lo entregó Pero no va a ir muriéndose El que te eche yo que le he quitado El que te eche yo que le he quitado Es rey de siempre Que pinga te pasan A ver si ahorita ha habido un lanzaco Ve este tumba, aquí tiramos A todo el mundo ahorita Si le acaban de dar El 50% de los recursos que tenía guardado Ah, mata Mata vea tu los tumbas Oye, que pinga me estan porque Tio Tio Ojo Eso Eso no Manolo Que bomba El capitalismo zambaje El capitalismo zambaje Se le pinga A risita Tio 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 Ya no me quedé en juego y ya no me da gana jugar. Ya no me quedé en juego y ya no me da gana jugar. ¡Ah, a ver! Y el colo que es cobre. Estoy divertido, bebé. Yo voy a cojarlo aquí, yo voy a cojarlo aquí, le voy a cojarlo aquí, le voy a cojarlo aquí, le voy a cojarlo aquí, aquí va bien pues allá, como si quieres comer el server ya. Ay, déjame ya, me digo allá, ay, déjame ya. Ay, Dios mío me lo puedo mover. ¡Gañamo! 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 Encuentro de los honguitos esos ricos que me gustan a mi para comer Combustible en el agua ¿Combustible en el agua? ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¿Qué es esto hacer? ¡No digas más eso! Eso es verdad, eso es verdad Ahí está la posibilidad de defenderse de recuperar Ahí está la posibilidad de defenderse de recuperar Es más ajeno Todavía ahora es más ajeno Yo todavía no he terminado de recuperar mi casa Fíjate como es que el tipo le puso todas las balas que me llevan en caja La puso ahí en ¿Las torretas? En la toquera principal ¡Ya! ¡Papea Ceres! Y no me diste Ceres Estaba al lado tú y no me diste bala de esas ¡Me pinga! Otro hombre me va a hacer lío con las balas Otro hombre me va a hacer lío con las balas Las torretas me están empingando ya Vale, yo tengo que coger y romper las toqueras Sí, hay una ahí que Manolo la dejó en media barra Hay una ahí que está dentro de mi propia casa Hay una ahí que está dentro de mi propia casa Hay una ahí que me ha hecho la huye en Joghurt desde que empecé a jugar Hay una ahí que me ha hecho la huye en Joghurt desde que empecé a jugar Ahora, ahora son tres contra mí No, tres no, son dos, tres Papea y me mi el naipe, papea y me mi el naipe Papea y me mi el naipe, papea y me mi el naipe No tengo el naipe No importa Son dos cloynes, son dos cloynes Son dos cloynes, son dos cloynes Así se hace más divertido De la casa de paladín que Oye, otros aliados más Este avión que aviso lo pasó en mediante de esta gente aquí Todos aliados Todos aliados Coño, me trajo pasos de ventana a mi casa, pinga Coño, me trajo pasos de ventana a mi casa, pinga Y acá A la verdad en serio, el jake mejor Me destingo todas las toquetas por curso Que cofre, compadre, si yo soy el Joghurt que te haya tido lo que curso Que cofre, compadre, si yo soy el Joghurt que te haya tirado lo que curso A darle más basura, men ¡Arolo! ¡Dime! ¡Arolo! ¡Abreme aquí! ¡En mi casa! ¿Tú en casa el clon todavía? ¡En la mía! ¡En la mía! ¡En la mía! ¡En la mía! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Rómpeme aquí la puerta esta! ¡Pues ahora se me da la llave! ¡Que! ¡Voy! ¡Ah, te tranquilo! ¡Ah, te tranquilo! ¡Jejeje! ¡Está donde tranquilo! ¡Está donde tranquilo, Andrés! Lo que metió tu hijo fue de tiza Te hablo claro, a mi me da y no se me quita Te hablo claro, a mi me da y no se me quita La cantidad de metal de alta que aliado tenía guardado ahí La cantidad de metal de alta que aliado tenía guardado ahí Una pared aquí Una pared aquí Una pared aquí Una pared, una pared, una pared Una pared, una pared y una pared ¡Dónde voy a buscar! ¡Es re bien también la pared! ¡Es re bien también la puesta! Ah mira la puerta, ah mira hacía casi mi puerta abierta Ahora me dijeron esto aquí de mierda Ehh Manolo no vengo Me han olvidado la puerta de la puerta, me viene huecazo Se caminó ahí en la pared No, no se fue tú Tu reparaste eso y la gente te lo dejaba Eso estaba de madera lo que se fue tu tio Lo que ser tu tio jajajaja jajajaja pero padre me estan atacando 3, 4, 5 gente con mi perciéndolo y coger creen que yo soy solito pero todo se te calentaste y empezó a mirarte el tiro yo se troco algo que venga que es mi cancha que es? pongo que hay pago en ustedes le estan dando la toqueta le estan dando la toqueta que estan metiendo no, la toqueta es mía no, la toqueta es mía jajajajaja jajaja jajaja ahora ya no venga no venga ya pude entrar jajaja 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 me baja la viga eh me baja la viga eh ya cogii te натrag la anza misil acabo de equipar el selb este jaja que es lo que vamos a hacer? tu no te tavas bufrio que es lo que deus a hacer? van a reiniciar ese massively ya toca jajajaja ya que? no 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 me romero me romero me estoy despartiendo me estoy despartiendo acá arriba como ayuda que diciendo? voy para arriba voy 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 para arriba harín esquisio ese gancho aquí no voy a entrar a primera jajaja eso que y mi mano lo que pasa ahí y mi mano lo que pasa ahí Mira esto, coge. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Déjame dejar el arma aquí, no va a ser el que. Vinga! Vinga! No sé cuántas vagas le puso el chamacón. Está por la primera, Manolo. Sí, me cae aquí, Manolo. Por la primera, Manolo. Por la primera. No me pasa por hacerme el buen amigo. No me pasa por hacerme el buen amigo. Oye, dale, dale, sale, huye. Oye, dale, dale, sale, huye. Te lo juro, cuando que inicie, al que veo no es mal ahí. Se paga delante de mí con una piega, lo vamos a otro. ¿Vale? Mira, saca esta mierda de aquí, dale, huye, huye, huye. Saca, saca esa mierda de aquí. Uy, coime. Uy, coime. Saca, empecé a tirar misiles para que inicie el server en mi... ...el derro este que a mí no me... Ya no me interesa jugar ya. Ya no me interesa jugar ya. A torreta, coño, su madre que es esta aquí que... A torreta, coño, su madre que es esta aquí que no se cuantas balas tiene en su vida. Tiene que tirar misiles a la torreta, coño. Tiene que sacar sus videos. Oye, tiene que estar asi tan belocint. Y día, ya ha. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos!